Hola, mi nombre es Alex. Estoy aquí en el día de Venezuela Heritage Day. Hablando con mi familia, representando de mi país, lugar donde yo nací. Hoy lo estamos pasando muy bien y bueno, yo a Venezuela, papi. Hoy va a ganar y no se pierde. Ay, este es mi equipo, el que más batea, ese está el que va a ganar. Y esta es mi vida, soy un fanático y al estadio voy a parar. ¡Por eso! Estamos aquí por Venezuela. ¡Viva Venezuela! ¡Woo! ¡Que siga la fiebre! ¡Y que siga la tradición! ¡Dale la bola y goza una ola! ¡Que viva, que viva, larga la vida! ¡Que viva mi equipo que va a ganar! Apunte, bate, pelota y guante, de tremenda pena le vamos a dar. Bate, dale, agarra tu bate, rosa que la dejo rosa, bótale la bola, y goza una ola, bate. Tu banca móvil, todo en uno. ¡Mayority! Y goza una ola.